Mi nombre es Silvia Cristina de Acosta Dutra, soy investigadora de la Universidad del País Vasco, Escuela de Rico Universidad de A al norte de España. Nuestro estudio se enmarca en la línea de trabajo del Grupo Consolidado de Investigación, Cultura, Cognición y Emoción de la mencionada Universidad. En enfoques e intereses de este congreso, se plantea que la espiritualidad es una fuente de interés. En este marco, la religión aporta una narración de los orígenes humanos, sus responsabilidades y destinos. En este sentido, buscaría explicar la naturaleza del ser y proporcionar un marco conceptual para interpretar la acción humana conforme a los principios del bien y del mal. De Rivera 2020, enfatiza que la religión no es solamente una fuente de sentido a través de creencias personales, sino que debe traducirse en acciones instrumentales y simbólicas. Nos enmarcamos a la búsqueda del sentido de una escena de pluralismo a partir de lecturas no religiosas, empíricas o teóricas sobre el rol de la religión y la espiritualidad para generar espacios para el diálogo abierto sobre las fuentes del sentido. Como especifica de Rivera, vivimos en una comunidad con 8 millones de personas que tienen cientos de idiomas y creencias diferentes, que viven en 195 naciones distintas. Pero, ¿quiénes somos? Nuestro estudio examina el rol de la espiritualidad en cuanto a creencias y prácticas trascendentes en relación con emociones, valores o metas que enfatizan en relación con otros y con entidades más grandes que el yo, así como con emociones y entidades universalistas e inclusivas, en particular en relación al legado de la humanidad en la Tierra. Este es definido como la valoración positiva de la Tierra y de nuestro planeta, así como de quienes en el pasado y en la actualidad producen los alimentos, bienes y medicinas que permiten a la humanidad subsistir, como podríamos hipotetizar que sucede en la actual pandemia del COVID-19. Abordaré esta ponencia siendo una breve introducción a conceptos clave de la investigación. Seguidamente, explicitaré los objetivos e hipótesis del estudio. Detallaré quienes han participado en el mismo y cuál ha sido el procedimiento empleado en su desarrollo. Seguidamente, haré referencia a los resultados y la discusión antes de pasar a las conclusiones. Para finalizar, explicitaré las limitaciones del estudio y las líneas de investigación que ya se están abordando en relación a este tema en el grupo antes mencionado. Para empezar, quisiera hacer referencia a algunos conceptos relevantes. Según de Rivera y Carson 2015, la identidad global hace referencia a la creciente globalización económica y los problemas derivados que requieren de un nuevo sentido de identidad que nos conecte entre sí como un solo pueblo. Segunda Rivera, la pandemia actual nos recuerda cuán interconectados estamos. No podemos controlar el calentamiento global o las enfermedades que suceden en las distintas partes del mundo. Tampoco el armamento que exista en el mismo si en organizaciones internacionales. El trabajo de la Secretaría de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Seguridad Nacional requiere la cooperación, que solo ocurre en comunidades donde las personas se preocupan entre sí. Si fuésemos capaces de darnos cuenta que somos miembros de comunidades fundamentalmente interconectadas, podríamos estar abiertos a las personas de otras comunidades. Cuando las personas nos encontramos cara a cara, podemos compartir nuestros temores. De esta manera, podemos también restaurar el cuidado de la comunidad. Aunque no seamos capaces de amar a miles de millones de seres humanos, podríamos darnos cuenta que todas las personas como miembros de una comunidad global tienen derecho a ser tratadas con justicia. Pero, ¿estamos viviendo en una comunidad global? Según los autores antes mencionados y otros, la conciencia de formar parte de una comunidad global es un estado mental que implica una identidad universal de alta carga emocional centrada en las relaciones complejas y la interdependencia. De Rivera señala que quienes viven en comunidades son conscientes de su interdependencia, se conocen entre sí y cooperan para abordar sus preocupaciones comunes, se preocupan por las otras personas. Las personas somos una especie relacionada entre sí a través de lazos emocionales dentro de las comunidades. Todas las personas, a pesar de la diversidad dentro de la diversidad, de las diferencias nacionales y religiosas, aman y temen de quienes dependen, resisten la injusticia y prosperan cuando el cuidado que proporcionan las demás personas supera el temor mutuo. Que el liderazgo político represente los intereses del grupo, en lugar de la solidaridad de la comunidad, lleva a que el miedo domine y los grupos queden atrapados en luchas de poder. Los rituales de celebración son definidos por de Rivera y Carson como ceremonias inclusivas y abiertas que celebran la generosidad y la compasión, y que representan la identidad global y la libertad en términos de interdependencia y cuidado mutuo. Ejemplos de ritual son el Festival Oli de Origen Religioso, que se celebra principalmente a la India y otros países en los que habitan grandes comunidades hindúes, como Nepal, Sri Lanka, Malasia, Sudáfrica o Reino Unido. El evento se conoce también como Festival de Primavera. Otro ritual es la Tomatina, una fiesta que se celebra en una localidad de Valencia, España, durante el mes de agosto, y consiste en que las personas que participan se tiran tomates unas a otras. Los tomates proceden de otra localidad española y se cultiva para esta fiesta, dado que su sabor no resulta adecuado para el consumo. La celebración de la Navidad es un ritual que busca conmemorar el nacimiento de Cristo o Jesús por parte de la comunidad cristiana. Esta celebración se sucede en gran parte del mundo. También se desarrolla de manera secular entre quienes no creen en Cristo. En 1 de agosto, los pueblos originarios de América Latina celebran el Día de la Madre Tierra, Pacha, Naimara, en Quechua, Tierra, Mundo, Universo. Este día, en que se realizan ofrendas para festejar la naturaleza protectora y fecunda, varía según región. Las emociones positivas de trascendencia hacen referencia a aquellas que sentimos en relación a los otros que no necesariamente implican a nuestra personalidad en los eventos que las provocan y se sienten en conexión a otras y otros, como la compasión. Por ejemplo, veo que alguien sufre injustamente, siento su dolor y quiero ayudarle, aunque no le conozca ni sea responsable de la situación. Entre las emociones de trascendencia se destacan tres. El asombro maravillado se caracteriza como una emoción intensa que se desencadena ante la percepción de algo grandioso, sublime o extremadamente poderoso. La inspiración moral podría definirse como una respuesta emocional ante acciones o modelos de gran belleza moral o de un sentido de bondad, e implica ser conmovido por esta experiencia de virtud moral. Y conmovido por amor al prójimo, que es el estado de sentirse profundamente conmovido, que puede ser provocado por una amplia gama de estímulos que tienen como núcleo central la intensificación de relaciones comunales. Según Schuart 2001, los valores de benevolencia harían referencia al cuidado de las personas cercanas y de las relaciones significativas de conexión interpersonal, y los valores universalistas a la justicia, la tolerancia y la protección para el bienestar de toda la humanidad y la naturaleza. En este estudio, se planteó como objetivo examinar la relación entre creencias, valores y emociones de trascendencia, la identidad global y el bienestar, con la celebración de la Tierra y la humanidad, y se postuló que las primeras se asociarían a la celebración de la Tierra y la humanidad. Específicamente, se esperaba que el festejo de la humanidad y la naturaleza se asociera con las emociones de trascendencia de OU, Elevation y Kamabuta, identidad global, valores de trascendencia de universalismo y benevolencia, creencias de trascendencia y bienestar. Este estudio utilizó una muestra de conveniencia. Participaron 656 personas pertenecientes al norte de España y México, con una media de edad de 25,76 años. El 65,1% eran mujeres. Un 61,8% de personas en México informaron que la religión y la espiritualidad eran un aspecto bastante o muy importante para ellas, versus un 22,7% que señaló lo propio en el País Bajo. La variable criterio de este estudio, celebración de la Tierra y la humanidad, está formada por tres ítems que corresponden a la escala de intención de participar en la celebración global. En concreto, hacen referencia a la actitud favorable de celebrar una comunidad global en el mundo. Dentro de las variables predictoras, podemos observar las escalas emocionales de OU o Asombro Maravillado, Elevation o Inspiración Moral y Kamamuta o Conmovido por Amor al Prójimo. Cada emoción se concibe como una respuesta multidimensional con una evaluación o juicio del evento que la activa, un conjunto de reacciones afectivas, fisiológicas y cognitivas, así como unas tendencias motivacionales o de acción que se pueden ver para la emoción, Asombro Maravillado, Inspiración Moral y Kamamuta o Conmovido por Amor al Prójimo. La escala de identidad global representa el constructo de que podemos tener una identidad supranacional inclusiva de la humanidad, activada en situaciones que amenaza a toda la humanidad, como podríamos hipotetizar es el caso de la pandemia del coronavirus o COVID-19. La escala de universalismo operacionaliza los fines o motivos de justicia y bienestar para todas las personas o universalismo y para las personas cercanas o benevolencia. La escala de pires conceptualiza la espiritualidad en base a una dimensión de obtener fuerza en rezos y meditaciones, en sensaciones de conexión con los ancestros y con los otros en general. No presupone pertenecer a una religión ni creer en un poder sobrenatural. El Pemberton Happiness Index entrega una visión integral del bienestar, con aspectos de vitalidad, satisfacción con la vida, afectividad positiva y negativa, así como facetas de desarrollo personal, autoestima, eficacia, sentido de la vida y bienestar social. Finalmente, se han tenido en cuenta indicadores sociodemográficos como el sexo, la edad, el nivel educativo, posición política y la relación con religiones organizadas, ya que son variables que se asocian a la espiritualidad y creencias sociales en general. A continuación, comentaré los resultados y la discusión del estudio. Todos los instrumentos mostraron fiabilidad media-alta, así como tener validez y consistencia. La correlación entre las variables permitirá ver cómo se asocia en el bienestar la identidad supranacional, la espiritualidad, los valores y emociones de trascendencia, con el acuerdo de celebrar el legado de la humanidad a la Tierra. Y la regresión, cuál de estas variables predice específicamente el acuerdo. La relación entre las variables muestran ser de nivel medio-alto y positivas, aunque alguna de ellas, como el caso del bienestar, la conexión con ancestros y rezos muestra ser más potente en México que en España. Se realizó una regresión del acuerdo con la celebración de los temas de la humanidad y el mundo sobre la identidad global, los valores, creencias y emociones de trascendencia, utilizando la edad, el género, el nivel ocupacional y si las personas pertenecían, uno, a España o dos, México. Los análisis de regresión múltiple indican que las creencias globales de identidad y espiritualidad y los valores autotrascendentes, pero no las emociones de trascendencia, predicen el acuerdo para celebrar los temas de una comunidad global. En este estudio, la celebración de la naturaleza en la humanidad se asoció a emociones de trascendencia como conmovido por amor al prójimo, inspiración moral y asombro maravillado. Existe acuerdo con la existencia de una identidad supranacional y global, valores de trascendencia, creencia de trascendencia o espiritualidad, bienestar psicológico. Los resultados de este estudio confirman la relación entre las diferentes facetas psicológicas de trascendencia de Dios, el bienestar y la conexión con la naturaleza y la humanidad. Los valores, creencias y identidad global realizan específicamente la celebración, aunque no las emociones, que juegan un rol complementario. Mostrando la importancia del contexto sociocultural, la sucesión entre valores, bienestar, espiritualidad y celebración de la humanidad y la naturaleza fue más fuerte en el México más religioso que en la España secular. Este estudio incrementa la evidencia sobre la importancia de los rituales globales que celebran los logros de la humanidad y el medio ambiente, que expresan la trascendencia a través de creencias humanitarias universales y refuerzan una identidad humana. Aunque los instrumentos han sido validados en contexto cultural hispanoamericano y los resultados se han replicado en dos contextos distintos, norte de España y México, este estudio tiene limitaciones. Es transversal, lo que impide sacar conclusiones causales. Los resultados comparten un método común de medida, lo que puede inflar las asociaciones. Los instrumentos son todos de autoinforme y las muestras son de conveniencia de personas adultas, estudiantes y sus familiares personas conocidas. En cuanto al tamaño y el tipo de muestra de conveniencia, observamos la necesidad de obtener una muestra más heterogénea en cuanto a edad, religiosidad y lugar. Como futuras líneas de investigación está planteado explorar de manera más profunda el papel específico de las emociones de trascendencia, los valores de trascendencia, las creencias de trascendencia del yo o espiritualidad, sobre la identidad global y el acuerdo con querer celebrar rituales que impulsen dicha identidad. Para ello, se espera poder emplear diversos diseños observacionales, combinar encuestas con datos conductuales y estudios cualitativos foc-group-tianográficos. También se espera evaluar el efecto longitudinal de la participación en rituales colectivos de celebración de la humanidad y la naturaleza. Por ejemplo, cantar el tema Resistiré, a la vez que se aplaude a las y los sanitarios en el marco de la pandemia COVID-19. Celebración del Día de la Tierra, conmemorado en algunos países el día 22 de abril, como ritual que busca rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre. Temas relevantes actuales son entonces la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, la perspectiva de género, la sostenibilidad y los ODS, entre otros. En este contexto, podríamos hipotetizar que la identidad supranacional y inclusiva de la humanidad fue activada frente a la pandemia del COVID-19. Nos gustaría finalizar retomando la pregunta de la Rivera 2020. ¿Estamos viviendo en una comunidad global? Le responderíamos que aún no. Lo haremos cuando seamos capaces de preocuparnos por las demás personas y nuestra tierra común y podamos festejar que la mayoría de las otras personas también lo hacen. Mientras tanto, podemos pedir e insistir a nuestro gobierno que coopere con otras personas para combatir las enfermedades mundiales, el calentamiento global y la propagación de armas. También podemos pedirle que garantice la equidad de los mercados mundiales. Es posible promulgar acuerdos comerciales que protejan a las y los trabajadores, así como promulgar un impuesto sobre los intercambios monetarios para evitar la explotación del mercado. Incluso, podemos alentar a quienes dominan o dictadores a trabajar en beneficio de su gente, en lugar de aliarnos para reducir nuestros temores. Muchas gracias.